Estas grandes lecciones del dinero cambiarán tu vida. ¿Te imaginas descubrir lecciones sobre el dinero que podrían cambiar tu vida para siempre? Hace un tiempo, una persona común tropezó con unas enseñanzas que transformaron su situación financiera de manera asombrosa. Hoy, te voy a revelar esas grandes lecciones de dinero que pueden marcar un antes y un después en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las lecciones más valiosas sobre finanzas personales que podrían transformar tu vida? A lo largo de nuestras vidas, todos cometemos errores con el dinero. ¿No es así? Pero, ¿qué pasa si pudieras aprender de las experiencias de otros y evitar esos tropiezos? Imagina por un momento que tienes acceso a las reflexiones de alguien que ha navegado por las turbulentas aguas de las finanzas personales y ha emergido con conocimientos invaluables. Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desentrañar 10 lecciones cruciales que podrían revolucionar tu manera de pensar sobre el dinero. Ahora bien, antes de sumergirnos en estas perlas de sabiduría, es importante que te preguntes. ¿Estás listo para desafiar tus creencias actuales sobre el dinero? ¿Estás dispuesto a reconsiderar tus hábitos financieros? Si la respuesta es afirmativa, entonces acompáñame en este viaje financiero. En primer lugar, abordemos una verdad que muchos prefieren ignorar. Adquirir bienes para impresionar a otros es el camino más rápido hacia la escasez monetaria. ¿Te suena familiar? Quizás has caído en esta trampa en algún momento de tu vida. Un conocido comentaba recientemente cómo se endeudó comprando un automóvil lujoso solo para causar una buena impresión en sus colegas. ¿Cuál fue el resultado? Meses de estrés financiero y la dolorosa realización de que nadie realmente se preocupaba por su vehículo costoso. Pero, ¿por qué caemos en este ciclo de gasto ostentoso? La respuesta radica en nuestra naturaleza social. Anhelamos la validación de nuestros pares. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar si realmente necesitas esa validación a través de posesiones materiales? Consideremos esto, ¿cuándo fue la última vez que te impresionaste genuinamente por el auto nuevo de un desconocido? Probablemente nunca. Entonces, ¿por qué asumimos que otros se impresionarán con nuestras adquisiciones? Es una paradoja fascinante, ¿no crees? Pasemos a nuestra segunda lección. Los verdaderos millonarios son sorprendentemente frugales. ¿Te sorprende? Pues prepárate para cuestionar tus preconcepciones. Contrario a lo que los medios nos hacen creer, la mayoría de los millonarios no viven vidas de derroche y extravagancia. Según un estudio reciente, el millonario promedio reside en una vivienda de clase media, conduce un vehículo de dos o más años de antigüedad completamente pagado y adquiere su indumentaria en tiendas de descuento. ¿Te lo imaginabas así? Probablemente no y eso es precisamente lo que hace que esta lección sea tan poderosa. ¿Alguna vez has pensado que para ser rico necesitas gastar como rico? Bueno, es hora de reconsiderar esa noción. La realidad es que la mayoría de los millonarios alcanzaron su estatus financiero precisamente porque no gastaron como si fueran ricos. ¿Irónico, no? Esta revelación nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estás construyendo tu riqueza sobre una base de frugalidad o estás cayendo en la trampa del gasto ostentoso? La respuesta a esta pregunta podría ser la clave para tu futuro financiero. Pasemos ahora a nuestra tercera lección, una que podría sacudir tus relaciones sociales. Tu círculo de amistades influye directamente en tu situación económica. ¿Alguna vez has escuchado que eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas? Pues bien, esta máxima se aplica también a tus finanzas. Piénsalo por un momento. Si todos tus amigos tienen hábitos financieros deficientes, ¿cuál es la probabilidad de que tú desarrolles hábitos saludables? Es como nadar contra la corriente, ¿verdad? Ahora bien, esto no significa que debas abandonar a tus amigos actuales. Sin embargo, ¿has considerado expandir tu círculo social para incluir personas con metas financieras similares a las tuyas? Un conocido compartía recientemente cómo su vida financiera dio un giro de 180 grados cuando comenzó a frecuentar seminarios y eventos enfocados en finanzas personales. No solo adquirió conocimientos valiosos, sino que también formó amistades con personas que compartían sus aspiraciones financieras. ¿Te imaginas el impacto que esto podría tener en tu vida? Ahora, preparémonos para abordar un tema algo controversial, el matrimonio y el dinero. No estamos hablando de buscar un cónyuge adinerado. Lo que esta lección nos enseña es la importancia de compartir valores y metas financieras con nuestra pareja. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida financiera si tu pareja tuviera una filosofía completamente opuesta a la tuya en cuanto al dinero? Imagina por un momento una pareja donde uno es ahorrador compulsivo y el otro un gastador impulsivo. ¿Crees que podrían construir una riqueza significativa juntos? Probablemente no. La clave está en encontrar a alguien que comparta tu visión financiera, alguien con quien puedas trabajar en equipo hacia metas económicas comunes. ¿Alguna vez has tenido una conversación profunda sobre dinero con tu pareja o potencial pareja? Si no es así, ¿qué te detiene? Recuerda, el dinero es una de las principales causas de conflicto en las relaciones. ¿No sería mejor abordar estos temas desde el principio? Avancemos ahora hacia nuestra quinta lección, una que podría cambiar radicalmente tu percepción sobre las inversiones. Las inversiones efectivas deberían ser, en realidad, bastante aburridas. ¿Sorprendido? Déjame explicarte. Contrario a lo que los medios nos hacen creer, las inversiones no deberían ser emocionantes ni llenas de adrenalina. De hecho, según expertos en la materia, si estás sintiendo mucha emoción con tus inversiones, es probable que estés más cerca del juego que de la inversión real. Piensa en esto, ¿has oído hablar de personas que han perdido fortunas en mercados volátiles como las criptomonedas? ¿Qué crees que los llevó a esa situación? En la mayoría de los casos, fue la búsqueda de emociones fuertes y ganancias rápidas. Las inversiones sólidas y efectivas son más parecidas a ver crecer el césped que a montar en una montaña rusa. Son procesos lentos, constantes y, sí, a menudo aburridos. Pero, ¿no preferirías un crecimiento constante y seguro a la montaña rusa emocional y financiera de las inversiones de alto riesgo? Esta idea del aburrimiento en las inversiones nos lleva directamente a nuestra sexta lección. Las inversiones efectivas deberían ser simples. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por la jerga financiera y los complicados productos de inversión? No estás solo. La industria financiera tiene un interés creado en hacer que las inversiones parezcan complicadas. ¿Por qué? Porque así pueden justificar sus altas comisiones y hacerte sentir que necesita su experiencia. Pero la verdad es que las estrategias de inversión más efectivas son sorprendentemente simples. ¿Has oído hablar de los fondos indexados? Son una forma simple y efectiva de invertir en el mercado de valores sin necesidad de ser un experto financiero. ¿No sería genial poder invertir sin tener que pasar horas analizando gráficos y reportes financieros? La simplicidad en las inversiones no solo las hace más accesibles, sino que también reduce el riesgo de cometer errores costosos. ¿No te parece liberador saber que no necesitas un doctorado en finanzas para ser un inversor exitoso? Pasemos ahora a nuestra séptima lección, que está íntimamente relacionada con las dos anteriores. Las inversiones efectivas deberían ser a largo plazo. ¿Alguna vez has escuchado la frase el tiempo en el mercado es más importante que el timín del mercado? Esta es la esencia de la inversión a largo plazo. Imagina por un momento que estás plantando un árbol. ¿Esperarías que diera frutos al día siguiente? Por supuesto que no. Las inversiones funcionan de manera similar. Necesitan tiempo para crecer y dar frutos. Un conocido compartía recientemente cómo ha mantenido las mismas inversiones durante más de dos décadas. A lo largo de ese tiempo ha visto subidas y bajadas en el mercado, pero su paciencia ha sido recompensada con un crecimiento sustancial de su cartera. ¿Podrías tener esa paciencia con tus inversiones? Es importante destacar que invertir a largo plazo no significa comprar y olvidar, significa tener una estrategia sólida y mantenerla a pesar de las fluctuaciones del mercado. ¿Crees que podrías mantener la calma si vieras que el valor de tus inversiones cae temporalmente? Pasemos ahora a nuestra octava lección, una que podría parecer contradictoria con lo que hemos discutido hasta ahora sobre inversiones. El efectivo es el rey. ¿Te sorprende? Déjame explicarte. Mientras que es cierto que necesitamos invertir para hacer crecer nuestro dinero, también es crucial mantener una reserva de efectivo. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si perdieras tu trabajo mañana o si tu auto necesitara una reparación costosa de repente? Tener una reserva de efectivo, comúnmente conocida como fondo de emergencia, es como tener un salvavidas financiero. Te protege de las tormentas financieras inesperadas y te da la tranquilidad de saber que puedes afrontar imprevistos sin caer en deudas. ¿Sabías que incluso los inversores más exitosos mantienen grandes cantidades de efectivo? Por ejemplo, se rumorea que una famosa firma de inversiones mantiene decenas de miles de millones de dólares en efectivo. ¿Por qué crees que lo hacen? No solo para dormir tranquilos por la noche, sino también para estar listos cuando surjan oportunidades de inversión. Ahora, preparémonos para una lección que podría parecer contradictoria con todo lo que hemos discutido sobre frugalidad. Deberías gastar extravagantemente en las cosas que amas. ¿Sorprendido? Hay un truco, por supuesto. La clave está en la segunda parte de esta lección, gastar extravagantemente en lo que amas, pero recortar despiadadamente en lo que no te importa. ¿Alguna vez te has sentido culpable por gastar en algo que realmente te apasiona? Bueno, es hora de dejar esa culpa atrás. Piensa en esto. ¿Cuál es el propósito de ganar y ahorrar dinero si no puedes disfrutar en las cosas que realmente te importan? La verdadera habilidad financiera no está en nunca gastar, sino en gastar estratégicamente. Un amigo, por ejemplo, es un ávido lector y gasta considerables sumas en libros cada mes. Sin embargo, conduce un auto modesto y vive en un apartamento pequeño. Ha identificado lo que realmente le importa y ha ajustado su presupuesto en consecuencia. ¿Podrías hacer lo mismo? La pregunta clave aquí es, ¿has identificado claramente qué es lo que realmente valoras en la vida? Una vez que lo hagas, podrás ajustar tu presupuesto para reflejar esas prioridades. ¿No sería liberador poder gastar sin culpa en las cosas que realmente amas? Finalmente, llegamos a nuestra décima y quizás más importante lección, el dinero compra libertad. ¿Alguna vez has soñado con tener el control total de tu tiempo, con poder decidir cómo pasar cada día de tu vida sin preocuparte por un jefe o un horario fijo? El verdadero valor del dinero no está en las cosas materiales que puede comprar, sino en la libertad que proporciona. Libertad para elegir cómo pasar tu tiempo. Libertad para perseguir tus pasiones. Libertad para ayudar a otros. Imagina por un momento que tuvieras suficiente dinero para cubrir todos tus gastos por el resto de tu vida. La respuesta a esta pregunta puede ser una poderosa motivación para mejorar tu situación financiera. Estas 10 lecciones son un mapa hacia una vida financiera más saludable y satisfactoria. Reflexiona sobre ellas, incorpóralas en tu vida diaria y observa cómo tu relación con el dinero se transforma para mejor. Buena suerte en tu viaje hacia la libertad financiera.